Hola, mi nombre es Leonor y estoy en Revive Spa. Vi un mensaje en el Face sobre cómo reducir mis medidas y pues vine aquí a comprobarlo en él. Estoy feliz porque bajé 7 centímetros en lo que es la duración de una hora, que es el programa del spa, que en 15 días apenas lo hubiera estado logrando en un gimnasio. Yo recomiendo mucho Revive Spa.